¡Claro que sí! Desde la quebrada de Champi-Maranga de la provincia de Daniel Carrión Nuevamente con ustedes, José, José Barbera Para que lo gocen, para que lo bailen, mi amor Soy Carrión y no señores, soy carcequino, amigos Eso es mi gran orgullón Soy Carrión y no señores, soy carcequino, amigos Eso es mi gran orgullón De haber nacido en tu suelo, de haber crecido en tus campos De mi lindo Yanahuancá De haber nacido en tu suelo, de haber crecido en tus campos De mi lindo Yanahuancá Mi saludo cordial para sus distritos Yanahuancá El Valle de Champi-Maranga Regado por el Guayaga Ahí se encuentra mi Yanahuancá El Valle de Champi-Maranga Regado por el Guayaga Ahí se encuentra mi Yanahuancá Con sus árboles brutales Hermosos baños termales Es muy lindo Yanahuancá Con sus árboles brutales Hermosos baños termales Es muy lindo Yanahuancá El Valle de Champi-Maranga A mi Yanahuancá Te voy a llevar En baño de vio te vas a bañar Y cuando sales te voy a esperar Con mi caldo verde para saborear ¡Qué rico! A mi Yanahuancá Te voy a llevar En baño de colpa te vas a bañar Y cuando sales te voy a esperar Con dos huevos duros para te gustar ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Una, dos y tres! ¡José va a tener nuevamente! ¡Para toda la quebrada Champi-Maranga ¡Para todas! Como! Sin llorar, Josecito Barrera Y nos vamos hasta esta people ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Oye! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Y así José Bovera nos vamos a Bolivia! ¡Ororo!